Como debe ser, tecnología mañanera a cargo de Don Hipólito Delgado, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Hipólito. Buenos días, chicos. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. Qué bueno. Vamos a comenzar con las informaciones. Primero recordándoles que llegamos gracias a Pobidom. Trae tus compras de internet de 24 a 48 horas a través de Pobidom. El courier con los mejores precios por libra del mercado. Más información en Pobidom.com. Pobidom. Techcom Wireless. Les voy a hablar un poquito más adelante sobre Techcom Wireless, que tengo un invitado a hablar sobre eso. App Humano. El mejor avance tecnológico es el que aporta a tu seguridad. Compra tu seguro de ley Mi Auto Básico de Humanos Seguros con App Humano. Descárgalo en AppHumano.com. Disponible para Android y iOS. Vanesco. Todo eso que te hace sentir especial, juntos lo hacemos posible. Abrir una nueva sucursal de tu negocio. Disfrutar del mejor viaje de tu vida. Amueblar tu casa como siempre lo has soñado. Visita Vanesco y entérate de todo lo que juntos podemos hacer. Mira, la India está convertida en un país sumamente importante en cuanto a smartphones y obviamente un país con una población que sin dudas es así. Pero ahora le acaba de pasar en el 2019 a los Estados Unidos como el segundo país con más venta de smartphones. El primer país obviamente es China y todo eso es obvio por el asunto de cantidad de personas. Y mira, la realidad de la India es muy diferente a la de nosotros. Por ejemplo, el smartphone que más se vende es Xiaomi. Xiaomi incluso recientemente fue que llegó a República Dominicana. Xiaomi. De manera oficial, una marca china. Es una artista baladista. Sí, verdad. Y ahora con usted de Xiaomi y su nueva producción. Es una balada de sabrías. Claro. Y era seguidora de Tati Saga. Sí, sí. Y va a lo que no le presentase con el niño. Hay que agarrarlo antes de ella cantar. Ay, menú. ¿Qué va a cantar? En cualquier momento te encuentras un karaoke. Está ahí en un barrio. Claro. Mira, si Xiaomi tiene el 28% del mercado de la India, el segundo lugar lo tiene Samsung con un 21% y ya después de ahí, marcas como Vivo, que tiene 16%, no llega aquí. No está muerto. También una que se llama Realme, que tiene 10% del mercado, una marca que tampoco llega aquí. Y prácticamente, bueno, a excepción de Samsung, todas son marcas chinas que tienen como mercado principal la India. Eso es un dato ahí interesante. Lo otro es que salió una aplicación que se llama Byte, con Y, o sea, Byte, con B larga y Y, que es el sucesor de Vine. No sé si algunos de ustedes llegaron a usar Vine, que era esta aplicación que tú subías video de 6 segundos. Sí. Bueno, es del mismo creador de Vine. Vine la compró Twitter, que eventualmente terminó cerrándola. Ahora, si a ustedes les gustó eso, pueden bajar Byte, que es el sucesor. Ellos dicen que va, ellos van a implementar un programa para creadores, que es donde lo van a pagar por los contenidos. O sea, que estén atentos a eso. Yo creo que ahí es que ha estado el problema, por ejemplo, de Instagram y GTV. Que la gente no ha encontrado cómo monetizarlo y simplemente no lo ha todo utilizado. Pero, 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 pero va a tener, o sea, los mismos tiempos de 6 minutos. 6 segundos. 6 segundos. Sí, son contenidos, es como si fueran... ¿Y qué se monetiza en 6 segundos? 6 segundos. Para la forma. Un hola. O no sé si un gancho para que la gente se comience a meter. 6 segundos de hola, ¿cómo están? Ya, monetizados. Pero hay, pero van a caer al mismo punto. 6 segundos de tiempo de un esposo. Sí, va a salir eso. Y cuidado. Para el aniversario. Y cuidado. Pero te digo lo mismo, o sea, va, lo de YouTube no es una fórmula sagrada ni una fórmula más inteligente. Es que paga únicamente. Todas las otras redes han intentado y la gente, ¿dónde va? ¿Dónde monetiza? Porque, lógico. Y donde monetiza es fácil. Donde monetiza es fácil y a nivel mundial. O sea, no importa porque muchas cosas monetizan en Estados Unidos o tienen tal restricción. De verdad, no es egoísta. Reparte los cuartos. Los otros integran los demás que dan con los cuartos. Exacto. Vamos a repartir esto. Claro. Mira, y WhatsApp está probando el modo oscuro. Entonces saben que ya casi todas las aplicaciones... Me tienes loca con eso. ¿Cuál es la ventaja del modo oscuro? Mira, si tú supieras que aparte de que se ve bonito, en los celulares con pantalla OLED también te ahorra batería. Porque las pantallas OLED, el negro... Los LCD, el negro lo hace utilizando color, vamos a decir así. Y en los OLED, cuando las partes que están en negro, simplemente la pantalla tiene esa parte apagada. Y te consume menos energía. Entonces, para los teléfonos de alta gama, sí es un ahorro directo en la batería. Y ya también a la gente le ha gustado porque se ve chulo. O sea, el sistema operativo, por ejemplo, el iOS y el Android, tienen ambos opciones de ponerlo oscuro y todas las aplicaciones que vayan por ahí. Pero WhatsApp es de las pocas aplicaciones populares que no tienen un modo oscuro, pero ya en Android lo están probando en la versión beta. Si ustedes quieren instalar la versión beta y no saben cómo hacerlo, escríbanme, arroba y boleto delgado. Yo les voy a mandar enlaces de cómo usar la aplicación en modo beta de WhatsApp. Y tienen muchas opciones que salen antes de tiempo para los beta testers. Mira, tengo conmigo a... De modo guppy también. Se les murieron dos. No, no, no. Y peleaban entre ellos y todos. Tengo conmigo a Luis Alquímedes, gerente del Departamento de Ingeniería y Soporte de TechCon Wireless, que yo vengo desde hace un tiempo mencionándolo aquí. ¿Cómo te sientes, Luis? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Mira, TechCon Wireless, como ustedes pueden oír en las menciones que yo he hecho, es un centro de servicio autorizado por las marcas de dispositivos Android, eso en el caso de los teléfonos, y prácticamente todas las marcas de electrodomésticos que se venden de manera directa en el país. ¿Qué significa eso de centro de servicio autorizado? Y, obviamente, ¿qué ventaja tiene eso? Para que la gente sepa. Bueno, nosotros, como él lo indicó, nosotros somos el único centro de servicio autorizado para las reparaciones de teléfonos y electrodomésticos. De electrodomésticos hay otros centros de servicio autorizados, pero nosotros somos exclusivos en teléfono, telefonía móvil. Nosotros, las ventajas que tiene es que nosotros obtenemos directamente desde el fabricante los repuestos y también los entrenamientos. O sea, ellos son los que nos entrenan y nosotros trabajamos con las certificaciones que ellos nos dan. Es decir, si un teléfono dice que es resistente al agua, luego de que nosotros lo reparemos, queda resistente al agua. No es que, ah, no, que mira, que ahora no va a ser resistente al agua, pero te funciona. No, 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 no. Nada de eso. Nosotros aseguramos de que eso funcione tal cual indica el fabricante. Hay una cosa muy importante cuando uno lleva a reparar un celular, un equipo, ¿no? Es la discrecionalidad que debe primar. Porque a veces hay cosas que uno no quiere compartir con los demás. Entonces, ¿qué tanto uno puede confiar en que la compañía cuando vaya a reparar eso? Yo prefiero romperlo. Fili, disculpa. Esa pregunta queda en Q y él la responde en breve. Te pego fuego. Respuesta a la discrecionalidad en caso de llevarle un celular según la pregunta que ha hecho. Muy preocupado, Fili. Yo no me preocupé por ustedes. Muy preocupado. Yo por ustedes. Nosotros, inclusive, con los fabricantes firmamos unos acuerdos de confidenciabilidad. Nada puede salir de ningún teléfono de eso ni nada por el estilo. Pero parte del proceso es que el primer proceso que se hace en un equipo en garantía es que se le actualice el software. Nosotros le decimos al cliente que trate de hacer un backup de las unidades porque si las unidades, los fabricantes nos exigen que nosotros le pasemos software a las unidades. O sea, es como un amigo que yo tengo que él tiene su celular en su testamento. No, ¿en serio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En caso de alcohol, una emergencia destruya, mi señor. Por favor. No me atiendan a mi cabello. Primero mi celular. Los primeros auxilios. Fuego al celular. Primero al celular y después atiendan a mi cabello. Aunque yo caiga grave. Cuando a mí me operaron, mi mujer se quedó preocupada porque yo no me atiendan al celular. ¿Por qué están anestesiando? La anestesia me cogió con AIDS. Tú sabes una cosa. Mira, algo interesante que deben saber es que si tu equipo está fuera de garantía, normal lo llevan allá. Pero si tu equipo está en garantía y tú lo compraste en cualquier telefónica, tú puedes ir, y tú puedes ir así así, tú puedes ir, en vez de ir directamente a la telefónica, tú puedes ir directamente donde ustedes y ustedes le cubren la garantía. Sí, es correcto. Nosotros somos, como le indiqué, el único centro de servicio autorizado. O sea, cuando ustedes compran un teléfono o una de las telefónicas y se les daña, realmente quienes reparan somos nosotros. Ustedes se lo llevan a ellos y ellos nos lo pasan a nosotros. Nosotros somos quienes nos encargamos de eso. O sea, que se pueden ahorrar ese espacio y llevarlo directamente a ustedes. Sí, claro, perfectamente. Y adicional a eso, nosotros tenemos un servicio VIP. ¿En qué consiste ese servicio VIP? Ese servicio VIP consiste en que si, por ejemplo, se te rompió el teléfono tuyo aquí y tú dices, oye, pero yo mañana vuelo a las 7 de la noche. Yo necesito resolver ese teléfono, sí o sí. Yo estoy aquí en la radio, déjame yo llamar a TechCon o mandarle un WhatsApp a TechCon e inmediatamente una chica del call center se va a poner en contacto con usted y va a decir, déjame la dirección, déjame verificar el teléfono si nosotros tenemos disponibilidad de respuesta y demás y automáticamente va a salir un motorista a venir a buscar un mensajero. Toma esa unidad, lo lleva allá, lo repara y te lo trae de nuevo antes de las 24 horas o a las 24 horas. Entonces tú perfectamente te puede ir cero filas, cero tapón, tiene un costo adicional de 100 pesos. Está bien. El motocochita cobra más, el susto no tiene precio. El día que se coticen los sustos en este país. Que es una tensión totalmente... Bien por sustos. La tarifa oficial de los sustos. ¡Ay, mi amor! ¡Guay! No, y que imagínese usted, o sea, se evita tapones, se evita inconvenientes. El tiempo. Se evita divorcio. Sí. Tú después... O sea... Sí, porque tu esposa te dice, ven para llevarlo. No, tú no. Malherido. No. ¡Ay, no! ¡Te para! ¡No! Tú no. No, mi amor, es para llevártelo. No, y lo importante es que, o sea, nosotros estamos trabajando con una plataforma que todo el mundo tiene a mano que es el WhatsApp. O sea, tú le puedes decir hasta, ey, Polito, mira, de un pronto, mira, escríbeme a esta gente y para que me vengan y me busquen el teléfono. O sea, les voy a dar el número de teléfono para que lo tengan ahí y nos puedan escribir. Bien, dele. Exacto. ¿Cómo la gente se comunica con ustedes? ¿De dónde están ubicados físicamente? Exacto. Nosotros, por ejemplo, pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 809-390-9325. Repito, 809-390-9325 y nosotros tenemos ubicación, estamos en tres lugares aquí en el país. Estamos en la calle Sonrisa número 8A en Pantoja, en la Romulo Betancourt, en la 1238 en Bellavista y en Santiago en la calle Jardines Metropolitanos, la calle 14 número 19A. En estos tres lugares nosotros estamos ubicados. Pero con el servicio VIP, realmente, o sea, el que va es porque quiere, porque nosotros realmente se la facilitamos. Y hablando de eso, tengo entendido que hay un descuentico para la gente del Mañanero. Es un descuento especial para la gente del Mañanero. Hablame de eso. Nosotros tenemos un descuento para las 100 primeras personas que nos escriban al WhatsApp de un 15% en su reparación. Muy bien. O sea, que inmediatamente nos escriban. Nosotros les hacemos la cotización y tienen un 15% de descuento si nos dicen que no se escriben porque nos escucharon en el Mañanero. Pero, perdón, ¿ustedes reparan todo tipo de celulares? Android. Nosotros reparamos prácticamente todos los teléfonos. Exacto. Hasta ahora, teléfonos Android. ¿Solamente teléfonos? No. Nosotros también trabajamos con electrodomésticos allá. Muy bien. Y también tenemos otras líneas de negocios como decodificadores, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Hipólito. Nada, señores. Recuerden seguirme a arroba Hipólito Delgado en todas las redes sociales. Búsquenme en YouTube como Hipólito Delgado en mi página web hd.com.2 y nos vemos por aquí el lunes que viene. Gracias. Así es. Gracias.